Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a SimCity5. Bueno, vamos a continuar la serie y como veis aquí ha aparecido una cosa, bueno ya hace un par de días, pero como sabéis no he tenido tiempo para entrar y bueno nos está diciendo que el contenido está disponible y es porque me he bajado, digamos, una estación de coches eléctricos, que bueno, básicamente publicidad de Nissan, ¿no? Pero bueno, está bien porque es totalmente gratuito, te lo descargas y se instala automáticamente y como veis lo tenéis aquí totalmente gratis, ¿no? Así que bueno, ahora veremos de qué se trata. Esta es la ciudad, así es como la dejamos, como veis tenemos todavía bastante pasta, estamos bien de dinero y algún usuario, pues bueno, de los que habéis entrado en la región y demás, habéis comentado que estaría bien echar un vistazo, ¿no? A las ciudades que hay alrededor y vamos a hacerlo. Esta como veis es la región que ya está mucho más avanzada, ¿vale? La verdad que, pues, como digo, ellos están avanzando muchísimo más rápido que yo porque ellos no tienen que grabarlo, ¿no? Y me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque le voy a hacer, ¿no? Entre los estudios, el trabajo y que encima lo tengo que grabar, renderizar, subir, es lo que hay, chavales. Así que no podéis pedir más. Esta es la región de Chiches, vamos a echarle un ojo, aunque ya la puse en un capítulo y vamos a mirar también la que está al lado porque la verdad que es una ciudad que ha crecido bastante y al menos hace tiempo, que hace un par de días que no la miro, hace tiempo estaba muy bien. Así que vamos a ver qué es lo que están haciendo. Aquí tenemos la ciudad, he cortado un segundito por la carga y eso. Mola, ¿no? Porque las ciudades, como veis, mucho más avanzadas, ¿no? Ya tienen aquí torres de estas guapas, tiene edificios potentes comerciales. La industria imagino que la tendrá ya bastante desarrollada. Como vemos, la ha hecho del turismo. El turismo me encanta este edificio porque da bastante pasta. Vas generando eventos y tengo un tutorial, ¿no? Que lo podéis mirar. Pero bueno, mola que generas un evento y se llena hasta los 3.000 asistentes y te da un pasto anaco. Te cuesta un poquito, ¿no? Pero creo que son 15.000 o así y te da un pasto anaco, ¿no? Como vemos, ya está bastante avanzada. Estos edificios, la verdad que me molan bastante, macho. No sé si habrá puesto la esta de Nishan, que me gustaría verla. Pero como vemos, es una ciudad del turismo. Bueno, de caja no anda muy bien, pero si tenemos en cuenta estos ingresos, pues seguro que en realidad está ganando un pasto anaco, ¿no? Lo que mola de las especializaciones. Y bueno, para empezar por aquí está bien. Ahora vamos a ir a ver la otra ciudad. Bueno, y aquí tenemos la otra ciudad, que al menos la última vez que la vi se dedicaba al petróleo. Y como vemos, sigue en las mismas, ¿no? Y si no recuerdo mal, en esta isla tenía una historia de petróleo. Vamos a echarle un ojo al mapa del petróleo. Y a mí me encantan las islas. Ha sido una isla que tenga el petróleo justo en ella y que esté separado de las zonas residenciales, industriales y demás. Está genial, macho, porque sabéis que estas cosas, pues, bajan el nivel, el valor del terreno, ¿no? Entonces, mola que tenga un río y, digamos, limitaciones naturales que lo separen. Eso está genial, la verdad. Aunque, claro, es a costa de renunciar a este espacio que ocupa el río o lo que sea que haya. Y está jodido, la verdad. Como veis, se está comerciando con petróleo, con plásticos. Aquí tenemos una refinería del petróleo, lo cual viene genial para hacer productos más avanzados, derivados del petróleo, ¿no? Tenemos aquí todo el meollo de la cuestión, ¿no? Y luego estas zonas, que como vemos son edificios guapos, avanzados, que la verdad son una maravilla. Así que nada, antes de seguir mirando ciudades, vamos a avanzar, que si no nos vamos a quedar atrás. Y, perdonad que se haya cortado, y lo que voy a hacer es, una vez que haga este capítulo, dejarlo correr ganando pasta, para el siguiente empezar ahí a saco con las especializaciones y forlarnos. Así que, bueno, vamos a nuestra ciudad. Bueno, ya estamos aquí en la ciudad, y estoy viendo que tenemos algunos problemillas en cuanto a la electricidad. Y es porque se lo estaba comprando a Chiches, pero al parecer, no sé si ya no me puedo suministrar todo lo que necesito. Vamos a verlo. Chiches nos está dando... Coño, no entiendo cómo. Si estoy comprando electricidad, macho, a estas dos ciudades, no entiendo por qué me dice que tengo falta de electricidad. Sobre todo, si me dice que está 59, 59, yo le veo lógica. O 17, pero están 17 de mucha más capacidad, ¿no? Entonces, no lo entiendo, macho. No sé si es que está viajando, pero lleva un par de días viajando, joder. No lo puedo entender. Y no sé si poner más cosas y gastarme pasta cuando se supone que estoy comprando jodida electricidad, macho. Imagino que también es un... Mira, aquí viene, aquí viene, aquí viene electricidad. Imagino que es un poco putada el tema de cómo lo tengo montado, ¿no? Ya vemos que se está llenando todo esto, ¿no? Pero lo tengo montado todo, que tanto el tráfico como la electricidad vengan hasta este punto. Y se repartan, ¿no? Pero no... Estaba haciendo experimentos, pero no está funcionando muy bien, ¿no? Así que, bueno, voy a tener que unir algunas cuantas calles y a ver cómo lo organizo para que no haya tanto, tanto tráfico, ¿no? Bueno, vamos a la electricidad. Voy a esperar a que llegue. Aunque me esté jodiendo y la gente se esté cabreando por aquí y algunos se piden y tenga que demoler casas y tal. Voy a esperar porque no quiero poner esas cosas, ¿no? Esto también me gustaría tenerlo, pero necesitamos esta, la mansión del alcalde, porque da un montón de felicidad, ¿no? Pero necesitamos mantener el nivel de popularidad por encima de 75. Y, por ejemplo, la industrial no está demasiado satisfecha y está bajando incluso. Dice que tenemos fuego. Necesitamos un sitio al que llevar la mercancía. Coño, y el departamento este, y el depósito comercial, que le tengo con una de estas de mercancía. No lo consigo, a ver. Bueno, el de mercancía está aquí y como vemos, se están funcionando. Si no, pues no entiendo tampoco por qué no. Pero bueno, le echaremos un vistazo. Bueno, estoy detectando, como tenemos tantos problemas de tráfico, me voy a ocupar de esto, me parece. Y estoy viendo que, por ejemplo, el tranvía funciona mucho mejor que los autobuses. Y se debe al tráfico en sí, ¿no? Porque el tranvía tiene su propio carril, ¿no? Los autobuses, como veis, por ejemplo, ahora están todos juntos esperando aquí. Y dice que tiene un tiempo medio de espera de 100 minutos, pero me temo que pone 100 minutos porque es un tope. Porque lleva un rato poniendo 100 minutos y yo creo que en realidad son más de 100 minutos. Porque fijaos, fijaos qué atasco hay aquí. Se han quedado estancados. Está todo... Esta zona, en cuanto han crecido estos edificios, se ha sobresaturado. Y de alguna manera tenemos que cortar esto, ¿eh? Creo que si junto a esto se va a formar una congestión más aquí y va a ser más complicado. He pensado que como los edificios no están siendo... Los edificios, los autobuses no están siendo eficientes. Pues están estancados. Mueven los mismos pasajeros y tardan mucho más que el tranvía. Que tienen un tiempo medio de 20 minutos. O sea, está perfecto. Y como dice, reparten perfectos y tal. Entonces lo que voy a hacer es apagar la estación de autobuses que tiene 1000 euros de gasto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es apagarlo así. Y colocar otra de estas. Porque te da la posibilidad de tener tres y nunca he puesto más de una. Entonces me gustaría probarlo un poquito. Vamos a ponerlo ahí y lo voy a petar de autobuses, ¿no? Ya que lo que nos ahorramos en los autobuses se lo voy a meter a esto incluso un poco más. Porque el tranvía es más caro que el autobús. Tiene un coste por hora más caro que el autobús. Vamos a ponérselo todo así. Y hacer este experimento. Hago estas cosas porque estoy forraete y me sudo un poco, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal funcionan. A ver si rápidamente comienzo a funcionar. Y a ver si puede al menos recoger a otros 15.000 pasajeros, ¿no? Tenemos en la ciudad 59.000. Es bastante gente. También en cuanto subís un poco de gente y no ocupáis toda la zona, empiezan a pasar estas cosillas. Quiero ver si aumenta este número, pero parece que se estanca ahí. A ver, 15.903. No sube, macho. Han reducido el número de pasajeros diarios. No sé si mantenerla también. A ver. Vamos a ver si podemos soportar el gasto. Ahora mismo nos vamos a poner eso, mil menos. Como veis en transporte tenemos una giga inversión. Sabes que aún así ganamos pasta, pero preferiría poder funcionar con menos inversión que esa, ¿no? Y vamos a ver si los jodidos tranvías aumentan el número, ¿no? Está como parado ahí. No sé si hay un tope. Madre mía, cómo se está poniendo esto, ¿no? A ver. Ya están ahí los bomberos. No me acerco por el sonido que se imagina que es un poco apuntada para vosotros. Luego veo el vídeo y digo, madre mía, cómo suena eso. Los bomberos me están diciendo que hay problemillas. Así que vamos a aumentar un poquito el gasto en esto. Perfecto, que me entre aquí. Bueno, si no lo puedo poner por aquí, pero mejor ahí, ¿no? Vale, ya tenemos esto a tope. Podríamos poner uno más. Vamos a ponerlo ahí y a ver si puede crecer algo ahí. Bueno, aquí tenemos la comisaría y también voy a haber que ampliarla, me parece, a mí en breve. Pero bueno, vamos a ver si con esto empezamos a funcionar. Y macho, los pasajeros diarios parece que se han congelado en esta cifra del tranvía. Y he puesto una estación más. Una estación del tranvía tiene gasto, ¿eh? A ver. Funcionamiento, pero ¿cuánto? Un momentito. Transporte. 375 la hora, pero luego va aumentando a medida que le incorporáis... Mira, 2.175 la hora, ¿eh? Cada hora. Si apagase ahora mismo todos los transportes, me pondría en 8.000 y pico de caja por hora. Esto aquí se estanca, macho. Se estanca brutalmente. No sé si hacer que... Quitar ahí paradas o cómo hacer eso. Pero hay que solucionarlo. Fijaos, ya han empezado a aumentar el número de pasajeros diarios de tranvía. 22.000... Mira, ya han empezado a funcionar. Esperemos que llegue a una cifra potente, la verdad. Y se despejen un poquito las calles, que seguro que rápidamente se empieza a notar, ¿eh? Esta parte de aquí era la peor parada de todas. Sí, sí, sí. Está aumentando, como veis. Bueno, he hecho una inversión tocha en transporte, pero era el principal problema de la ciudad. Y todavía lo es, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona y a ver si sigue aumentando eso. Pero aunque tengo muchísimo gasto en transporte... Esto al final lo he dejado encendido, ¿no? Como tengo muchísimo gasto en transporte... Eh... De igual, porque estoy en positivo. Es decir, cuando ya haya problemas, pues lo busco, ¿no? Pero ahora mismo, como veis, la ciudad... Aquí sigue congestionándose. No sé si está en aumento la salud. ¿Qué le pasa? Hay muchos sim enfermos o heridos. Esta parte deben de fliparlo, por aquí los sim. Aquí, a ver, vamos a ver los mapillas. ¡Uy! Madre mía. Este olor tan agresivo, no dice nada bueno. Va ligado, como veis. Una cantidad de germen es brutal. Aquí tenemos el mapa de la contaminación atmosférica. Bueno, al menos está concentrado, aunque no sé si debería poner parques, cosillas de ese tipo. Yo creo que sí, interesante. Como veis aquí... Ahora voy a quitar este mapa. Esto estaba totalmente negro antes. Sí, mira, lo que vamos a hacer es eso. Que además seguro que les viene perfecto. Vamos a poner árboles que chupan la contaminación. Y limpian el terreno de contaminación. Quedan bonitos. Van un poquito de pasta, pero bueno, no demasiada. Y con un poco de suerte... A ver si encaja alguno por aquí. Con un poco de suerte mejoraremos un poquito la contaminación atmosférica por toda esta zona. Bueno, yo no paro de ganar pasta, estoy vendiendo petróleo, estoy en positivo. O sea, no estamos como queremos, la verdad. Sí, como veis, aparte queda bastante bonita la ciudad. Y luego siempre, a medida que... ¿Puedo dejar pulsado? A medida que vais creciendo, pues los vais quitando. Es decir, no tenéis que hacer nada más. Vale, como digo, un pelín de pasta, pero vamos, que ni la notáis. No sé si, por ejemplo, las casas crecen. Si pones aquí árboles, si respeta el árbol, o si le da igual y crece aún así. Pero bueno, así lo voy a poner y lo comprobamos. Vamos, ya tenemos mucho más bonita la ciudad, la verdad, donde va a parar. Ahí ya está. Esta gente está muy satisfecha. No sé exactamente a qué se debe. Va para la felicidad como cojones lo miro. Bueno, imagino que en parques... Eso es. Esto es que les pasa. Al menos he podido ir de compras aquí. Lo que me hace... Feliz. Pero y lo que me hace infeliz, no... No tenemos dinero. Estamos a punto de mudarnos. Pues no sé cómo... A ver, las demandas, cómo andamos. Demanda comercial no tenemos nada. Aquí tenemos un edificio. Este de aquí, súper tocho. Este de aquí... La peña se pira. Si no está feliz, se pira. Por eso es importante siempre echarle un ojo. Y ir demoliendo los edificios, como este de aquí. Se va pirando la peña, porque es peor todavía. Si ya es malo que la gente se pire, y tener que demoler, y tener que esperar... No demoler es peor todavía, porque dejéis eso inocupable, y no llega otra... Digamos, otro simil ocupa, ¿no? Dice que tenemos uno más por ahí. Ah, no, ya se ha puesto bien. Perfecto. Los problemas son de dinero. Entonces, pon más tiendas o nos alargamos. No sé si no hay nada de demanda de tiendas. No sé si... Este, por ejemplo, demanda tiendas, ¿no? Literalmente, está demandando tiendas. Pon más tiendas aquí, me piro. Está demandando tiendas. Sin embargo, aquí no se aparece reflejado. Bueno, no sé que sea este de aquí, ¿no? Pero no se aparece reflejado, macho. ¿Cómo podría yo hacer? Una pregunta, chavales. Si lo sabéis y me lo ponéis. ¿Cómo podría hacer yo para evitar que estos se queden sin pasta? Porque he tenido un problema todo el rato. He estado demoliendo todo el rato. Y he tenido ese problema constantemente. Así que, si lo sabéis, ponédmelo en comentarios. Porque no tengo mucha idea. Bueno, los bomberos siguen teniendo problemas. El tráfico magnífico se ha solucionado. Fijaos, fijaos. El doble no, la verdad. Digamos que casi toda la ciudad viaja en transporte, macho. Viaja en tranvía, ¿eh? Ni siquiera en los autobuses no los cuenta. Toda la ciudad baja en... Claro. Y aparte, si luego le sumamos a esto. Esto es 14.000. Sigue con un tiempo de espera asqueroso. Yo creo que esto está bugueado, tío. ¿O qué? Siempre lo veo aquí. Y tienen paradas de autobús. Esto está funcionando. Oye, oye. Esto está bugueado, tío. ¿No? ¿No lo entendéis esto, chavales? O sea, da un pasito. O sea, esto está despejado. Mirad, mirad. Se ha bugueado, macho. Joder. ¿Y qué debería hacer? ¿De moler? ¿Habéis visto? ¿Qué bug? Claro, pues no tenía... Tanto tráfico. Y es que hay 15.000 personas, yo creo, secuestradas en el autobús, ¿no? ¿Por qué no pueden salir? ¿No? ¿No? ¿O cómo va esto? Este no es el que los buguea o algo. Fijaos, fijaos. Si entendéis esto, por favor. Importantísimo, ¿eh? Porque nos está quitando aquí un montón de... Nos está jodiendo a vivos. Pero bueno. Lo hemos solventado con el tema del transporte. Estas dos cositas de aquí. Que son unos agujeros de dinero. Pero bueno. Y aquí se sigue juntando. La verdad. Si se solucionara este maldito bug. Fijaos. Una caravana aquí de autobuses. Que no pasan aunque puedan, ¿eh? Curioso. Curioso el dato. Y bueno. Vamos a aumentar la movida esta un segundito. Y bueno. En el siguiente capítulo, como digo. Aunque ya tenemos 1.200.000. Voy a esperar a tener 2.000.000, yo creo. Vamos a hacer una giga inversión en la especialización, ¿vale? Ya tendré pensado cuál voy a hacer. Y le daré muy duro. Así que nada. Espero que os haya gustado. Like y todo ese rollo. Y hasta el siguiente vídeo. Chao.